Llevaba la bombona en el maletero y en plano siempre había bronca familiar. Desde 1980 al Centro Cultural Blas de Otero de San Sebastián de los Reyes se distingue por organizar su propia compañía de teatro. Desde sus comienzos en forma de taller han pasado cientos de jóvenes cuyo objetivo era divertirse desarrollando esta afición, compartida en muchos momentos con otras compañías teatrales y musicales de la geografía española y latinoamericana. Son muchísimos años haciendo teatro y por la compañía han pasado, no quisiera exagerar, pero para no caer en ello, centenares de jóvenes y de todas las edades que han visto en la compañía una oportunidad para cumplir un sueño. Siempre esto es una aventura maravillosa, pero una aventura arriesgada porque el teatro no es nada fácil. Teatro clásico, moderno o contemporáneo. Nada se les resiste a los componentes de esta agrupación que ha montado a lo largo de su historia multitud de obras, algunas propias como Campo de Amor, Canto General o El Mundo de Queca, una que largue para la noche de San Juan. Actualmente trabajan en el montaje de la obra Familia, una adaptación de la película homónima de Fernando León de Aranoa y que presentarán en diciembre tras retomar los ensayos justo después del merecido parón veraniego. Esta adaptación al teatro es, ya digo, una oportunidad también de ver cómo sale en este terreno que es muy diferente al cine. Bueno, nos estamos metiendo con ella. Hoy empiezan los ensayos después del verano y está esto un poco de aquella manera, pero bueno, vamos ahora a meterle mano con fuerza. Es una comedia muy divertida, que tiene cierto pequeño misterio que no se puede desvelar ahora, pero que la gente lo va a ir desvelando a medida que vea la obra y se va a divertir muchísimo porque es, ya digo, con una comicidad extraordinaria. El Centro Cultural Blas de Otero, además, está ya inmerso en la preparación de su nueva temporada, donde se pueden realizar multitud de talleres de pilates, yoga, bailes de salón o canto, entre otros. Luego tenemos eventos muy importantes. El 25 de noviembre haremos un gran musical con canciones de José María Guzmán en la esfera de Alcobendas. Y el día 16 y 17 actuamos en la Feria de Asociaciones. Vamos a tener un stand como asociación, pero también vamos a hacer microteatro, va a cantar el coro nuestro y va a haber una exhibición de danza oriental, aquí en el Eduardo López Mateos. Además, las actuaciones musicales no faltarán en este nuevo curso en su Café Teatro todos los viernes al caer la noche.